Un idiota. Uy, ¿qué pasó, jefe? Sin ofender. No, hombre, que un idiota es la canción que sigue de Giovanni Ayala. A ver, ¿dónde son las mujeres de Medellín esta noche? A ver... Vamos a prender los celulares esta noche y vamos a ver esas palmas arriba. A ver, mujeres. Sí, sí. Hola, mi amor. Sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque vienes una nueva vida sin mí. ¿Sabes, amor? Te deseo que encuentres toda, toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdóname. Misteria. ¡Sis que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay un amor, Envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Yo me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo A ver, me de aquí regálenme esa bulla Vamos Pero te amo Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo No supe darte Quisiera abrazdarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy no trago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono y te amo ¿Cómo me dice? Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo 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 Te amo